La Dirección de Turismo y Cultura de la Municipalidad de Iquique, en el marco de la celebración del Machac Mara 2016, montó una exposición en el Foyer del Teatro Municipal sobre el Año Nuevo Andino o el Año Nuevo Aymara, que es una fiesta en que los pueblos andinos celebran el solsticio de invierno. El 21 de junio coincide con el solsticio de invierno, fecha en que antiguamente fue celebrada por el pueblo quechua en la fiesta conocida como el Inti Reine. En el año 2013 se estableció que tal año correspondía al 5521 del calendario aymara, es decir, se celebra la llegada del año 5524 en esta ocasión. Esta celebración ha tenido su reinicio reciente en la historia. Anteriormente había sido abolida por la Iglesia Católica, hasta su reciente restitución. En sus comienzos se llevaba a cabo en unos 80 sitios sagrados. En la actualidad los sitios son aproximadamente 200.